Voy a cantar una canción que es muy bonita Que a mi me nacen de verdad Se la compuse especialmente a una niñita Que está muy linda de verdad Esta chiquita y ella está re curiosita Tiene unos ojos que hay nomás Y su boquita bien está re chiquitita Y su carita es angélica Por las mañanas me despierta muy temprano Y ella me dice ya levántate papá Y ella me canta luego luego una cancioncita Que nada más así me dice caja Con todo mi corazón Para mi amadita Que es mi chiquita baby Que la adoro con todo mi corazón Si estoy dormido nada más la estoy soñando Si estoy despierto quiero traer A mi nenita nada más aquí en los brazos Para poderla acariciar De esa niñita que les cuento que es bonita Pues no nos queda nada más que dudar Porque hasta el nombre que ya tienes bien bonito Porque se llama igualita que mi mamá 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 ¡Gracias!